Hoy es el día de tu boda Hoy vengo a felicitarte Aunque me duelen decirlo Yo nunca podré olvidarte Al ver tu traje de novia Se me humedecen los ojos Y al llorar gotas de sangre Al verte tus labios rojos Y arriba Aguililla, oiga Que me esté muriendo No te deseo otra cosa Me retiro de tu boda Llevo recuerdos muy tristes Que Diosito nos bendiga Que sean los dos muy felices